Esta gran apertura como lo habíamos anunciado en este escenario, el señor Marcelo Pato Benítez y por supuesto Nathalie Litterelli que van a tener a cargo esta noche en el escenario Ramón Cabrera, fiesta de la ciudad de Colón que lo viven desde la artesanía con mucha alegría. Festival País te quiere mostrar todo y también sus artistas y sus músicos. Me acompaña Pipo Dibra, gracias Pipo, porque quedamos con ganas de escucharte cantar, así que ahora no te salvas. Muchas gracias, buenas noches a toda la audiencia, es una alegría estar participando en un reportaje, este compartir con la televisión pública y llegar a todo el país. Dejame que te felicite porque en el escenario la rompieron, realmente muy bueno, ellos hacen un homenaje excepcional al grande en su estéreo y por supuesto vos, en la voz, estuviste ideal. Bueno, muchísimas gracias, sí, es un homenaje a parte de la obra de Gustavo Cerati y de Soda Estéreo. Hoy pudimos dejar un poco de lo que venimos laburando hace ya un tiempo y sobre todo dejar el corazón. Tratamos de hacerlo muy bien y con mucho compromiso, con mucho respeto los cinco que somos déjà vu, experiencia, soda, cerati. Ahora quiero que nos dejéis algo para todos los argentinos, para todas las argentinas que te están mirando en este momento, quiero que nos dejes ese corazoncito tuyo de Soda y de cerati en este momento. ¿Podemos? Bueno, dale, vamos. ¿Qué nos vas a cantar? Bueno, ya habiendo bajado del escenario arriba, ahora voy ahí tranquilo, pero con un clásico Trátame suavemente, una partecita. Bueno, te vamos a tratar suavemente, lo va a cantar tipo. Un momento, vamos arriba, signos. Vamos con signos. No hay un modo, no hay un punto exacto, te doy todo. No hay un punto exacto, no hay un punto exacto, te doy todo. Realmente nos vamos, nos transportamos a muchas, pero a muchas épocas. Nos vamos a los 80, a los 90 y hoy ver chicos de 12, 13 años que cantan sus canciones, es que pasamos una barrera generacional y lo estás marcando vos con tu música y también sos un hacedor de eso. Con todo el respeto a todo el rock nacional en su gran dimensión, creemos de manera firme que estamos haciendo un homenaje a una de las bandas más importantes del rock en español de la historia y me atrevería a decir del mundo. Ya esto es una cuestión del sentimiento. Entonces, estar compartiendo eso y como decías vos, notar criaturas con una energía que llega a través de, primordialmente de la obra, como decía. Pero sí por ahí con la gente grande nos ha pasado de estar terminado, compartir con gente de, no sé, 55, 60, 65 años a venir a darnos una devolución con lágrimas en los ojos, con un sentir que ya es mágico, digamos. Y vos dijiste algo muy importante que es energía, se transporta la energía y en la música también y él siempre tenía mucho contenido. ¿Estás grabando algo de lo que teníamos, por ejemplo, hoy en el escenario? De lo que tuvimos en el escenario, ya nos confirmaron que tenemos esa grabación. Estamos armando material de todo lo que fue transcurriendo en el año. Para terminar de armar ya de paso voy a pasar una info que nos provoca una gran alegría ya hace poco más de una semana. Quedan pasar un poquito más de información para diferentes países de Centroamérica para ya, bueno, concreto está, junio, julio, nos vamos a Guatemala, a Costa Rica, a El Salvador y después por ahí si hay algún otro lugar cerca para ir estaremos. ¿Es la primera vez que van a tener esa posibilidad de buscar otros públicos, de llevar esta música? Exactamente. Igual, en el país tenemos una cantidad de provincias que todavía no hemos visitado así que nosotros estamos para vivir la música. Muchas veces te preguntan, ponele, ¿se puede vivir de la música? Y algunas cosas empiezan a generar un paso que de ninguna manera cuando empieza a latir el escenario uno lo considera, lo piensa. Pero sí vivimos la música. Y en este caso, insisto, lo que dejó Sudasteri y lo que dejó Gustavo. Me gusta porque hablas de nosotros todo el tiempo. Deja Vu es un grupo de amigos que se conoce de hace mucho o son músicos que se reúnen y comparten la misma pasión desde hace poco. Deja Vu yo te puedo asegurar que somos un grupo de cinco humanos que estamos latiendo mucho tiempo. Inclusive, ¿qué es lo que hace que esto por ahí perdure? Siempre lo considero. Todo lo que es el antes y el después del escenario también. Con algunos nos conocemos hace más tiempo, algunos nos conocimos hace poco, pero, viste, cuando vos notás, cuando arrancás un proyecto que lo necesario que es hay una sintonía musical y humana, ahí se empezó a encaminar, vamos a decir. Te invito a vos y a todos y a todas para ir al momento donde Pipo estuvo con Deja Vu y de esto que estamos hablando ahora, pero así brillaron en el escenario. La fiesta de la artesanía hoy, Deja Vu neando un poco con todos los presentes. Muchas gracias por la energía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!